En general es la que tiene a su cargo todos los bienes inmuebles y todo lo que son la infraestructura que tiene el municipio. El municipio tiene más de 90 bienes inmuebles en todos los espacios diferentes que tiene y uno de ellos es el cementerio. Hay una situación particular con el cementerio que se han dado cuenta y es que por ahorita está casi que colmatado. No hay espacios suficientes porque han venido desarrollándose. Tanto yo como la ingeniera que está a cargo estamos nuevos en este cargo y estamos hasta ahorita conociendo las situaciones. Pero tenemos conocimiento de un documento que se realizó en junio del año pasado, un diagnóstico particular, donde de acuerdo además a un levantamiento topográfico que ya se solicitó al topógrafo de la Secretaría, tenemos más o menos unas seis hectáreas realmente disponibles en este terreno. Bueno, si nosotros vemos lo que es la infraestructura de desagües que cumple con la normatividad exigente para los cementerios que son estos canales perimetrales y la central, y las partes que están construidas más o menos tenemos un 37% de ocupación de lo que es el terreno actualmente entre las zonas duras y los espacios de bóvedas que ya están construidas. Eso nos da más o menos unas como casi 6.000 bóvedas creo que tenemos ahorita. Y lo que tenemos proyectado para el 2030 es que haya unas 18.000 bóvedas en este cementerio para que tengamos una capacidad. El promedio de muertes en el año en Yopal es de alrededor de 960 personas al año. Ni siquiera en el COVID se superó por gran porcentaje. Eso más o menos nos da unas 3 personas 0.2 por día que se estarían muriendo. Y en el COVID fueron 3.6. Realmente el porcentaje fue muy bajito. Pero la cuestión es que lo que se ha desarrollado de infraestructura existente ahorita pues ya cumplió como su espacio. Y lo que son los protocolos que se requieren para hacer todos los procesos de exhumación y ese tipo de cosas han lentizado un poco el proceso de recuperación de estos espacios existentes. ¿Se tiene las autorizaciones para la expansión de acuerdo al POT? Se está revisando con el POT que se está ahorita estudiando para que salga el próximo pero acorde al acuerdo anterior y de acuerdo también a la normatividad nacional existente en la que es el tema de construcciones de cementerios nosotros estamos cumpliendo todavía en este espacio y podríamos proyectar en ese sentido estas cuestiones. En ese orden de ideas en el momento que se tengan los diseños completos tanto urbanísticos, arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios porque el problema más que todo no es tanto de la infraestructura sino lo que tiene que ver con el tema de todo lo que son los lixiviados que generan los muertos. Entonces todos esos humores tiene que haber un control específico entonces eso complica un poco los diseños arquitectónicos y tienen que complementarse desde la parte de sanidad. ¿La norma sí permite realizar precisamente eso con áreas tan cercanas a proyectos de vivienda o viviendas de interés social? Sí, esa es una situación particular y es que cuando se hizo el cementerio el contorno no estaba proyectado para este tipo de vivienda. ¿Cierto? Se supone que no deberíamos estar tan cerca eso lo que nos va a hacer es que nos va a generar una limitante específica en la posibilidad de expansión que tiene el cementerio pero eso no nos... Igual el Yopat mantiene ahorita dos cementerios lo que es el central que es este y el que tiene en Morichal entre los dos más o menos tenemos esa cantidad de cupos y tenemos una proyección porque el de Morichal es bajo tierra son sepulturas enterradas y ambos son públicos. Tendríamos la posibilidad, como está diciendo el doctor Rodolfo de que haya una posibilidad de hacer algún tipo de comodato o alguna situación particular para que se vuelva una situación mixta. ¿Cierto? Y se le pueda descontar un poco de la carga administrativa que tiene el proceso administrativo de manejar una infraestructura como esta. Y adicional, el manejo ambiental, ¿cómo sería para que esté todo articulado? Se ha venido haciendo la gestión ante la Corporación Autónoma de la Orino que yo ya hice un par de reuniones allá con unas personas que nos van a dar unos complementos especiales para que nosotros podamos cumplir con los requerimientos mínimos en particular con el tema del horno crematorio porque ese es un tema complejo por la cantidad de humores que se generan y por el humo en particular que genera esos humores. ¿Qué tanto alcanzan a avanzar este año de todo eso que nos ha comentado? Sí, pero este año lo que sí se va a hacer se va a dejar completo un diseño de proyección de lo que sería la ampliación del cementerio cumpliendo con todo lo que nos permita la norma, ¿cierto? Y en particular se está buscando también buscar lo que usted ha estado diciendo hace un rato un espacio que sea realmente un cementerio lo suficientemente alejado para que no vayamos a tener esta situación en muy corto tiempo como tuvo este de que se colme a su alrededor unas situaciones de vivienda. ¿Sería un parque cementerio? Sería un parque cementerio, este se supone que es un parque cementerio y dentro de los diseños que vamos a hacer es no colmar tanto de situaciones de islas, de bóvedas sino que tenga unas zonas verdes para que además tengamos esa posibilidad de... ¿Qué costo tiene ese diseño? ¿Y qué costo tendría generalo eso? Lo que estamos haciendo por administración ese no le está costando nada a la administración pública yo como arquitecto estoy encargado de la parte urbanística y arquitectónica y dentro de lo que son las secretarías de obras y de planeación vamos a tener el complemento en la parte de sanitaria que se tiene que tener en cuenta y también de la Secretaría de Salud es importante la participación de la Secretaría de Salud porque es fundamental esto es un tema de salud más que de infraestructura es un tema de salud el tema de salud pública y en ese sentido pues nosotros desde la Secretaría General y el doctor Rodolfo desde la Secretaría de Gobierno pues estamos en una coalición con el jefe, la doctora Idé Soler para que se pueda desarrollar en este año la solución que podamos tener por lo menos las bóvedas suficientes si no tengamos esta problemática de que si no tenemos la cantidad de sumaciones suficientes para poder recuperar los espacios podamos solucionar una situación que se requiere para cumplir con las exigencias que tiene la mortandad en la ciudad de Jopal y la proyección del costo del horno crematorio ¿cuánto ascendería más o menos? ¿qué recursos se necesitaría? en el informe que yo tuve posibilidad de revisar en ese momento que se hizo el informe había un presupuesto para recuperación de lo existente hoy en día lo que existía ya no está entonces ¿cuál era ese costo para la recuperación? en ese momento de arreglar lo que tendríamos en ese momento costaba alrededor de unos 120 millones de pesos solo el tema del horno hoy en día un horno nuevo si lo fuéramos a comprar y fuera por administración del municipio podría costar alrededor de unos 500, 600 millones toda la maquinaria porque la infraestructura ya está está el cascarón como dice la arquitectura existe falta la maquinaria que se necesita para que se funcione el horno y fuera por el momento de la maquinaria que se necesita y fuera por el momento de la maquinaria que se necesita